Señor Pujante, señorías, me pongo a su disposición como mi primera comparecencia o a las preguntas de sus señorías en esta cámara para aquello que pudieran necesitar de mi consejería y de mi persona. Contestando a la pregunta del señor Pujante, pues le tengo que manifestar que con la disolución de Giscarsa, su gestión es íntegramente asumida por el Servicio Murciano de Salud, que se ha extinguido la relación laboral de todos sus trabajadores mediante un expediente de regulación de empleo, asumiendo el servicio murciano una deuda con entidades de crédito de 159 millones de euros por la construcción de los nuevos hospitales de Cartagena y del Mar Menor, siendo el valor contable de los hospitales que han pasado a formar parte del patrimonio del servicio murciano de 221.102.518 euros. Muchas gracias.